Y en este ambiente, el secretario ejecutivo de la COD y el dirigente de la Juventud desde el MAS acusan al Comité Pro Santa Cruz de estar en una línea conspiradora y golpista. Esto es una barbaridad, es una provocación abierta. La democracia no es esa. Yo creo que lo que tienen que hacer nomás es participar de las urnas. Su paro del jueves 6 era conspirador, era desestabilizador. Entonces, están en esa misma línea. Ellos obedecen consignas, obedecen lineamientos que vienen desde intereses bastante oscuros. Están grupos de poder ahí. Nosotros tenemos nuestra posición bastante clara. Vamos a seguir profundizando este proceso, vamos a seguir apoyando al binomio. Decirle a la oposición que no pierda su tiempo. Deberían trabajar ya su propuesta, su proyecto de ley y que presenten al pueblo boliviano. Ya pasó las 72 horas a hora y el tribunal electoral no va a sacar, porque eso ya está sacramentado, el binomio Evo Álvaro. El Comité Cívico no tiene respaldo de la población. Ahora han quedado solos, su piquete de euro. Es un fracaso total. Ellos ya lo único que hacen es contratar matones, plataformas que ya representan a partidos políticos.